Como ustedes lo dicen, estamos en el hospital de niños, donde Lázaro se debate entre la vida y la muerte, la sigue peleando, en un ratito nos vamos a interiorizar sobre su estado de salud, pero estamos con uno de los testigos, uno de los amigos de Lázaro, que estuvo con él esa noche, obviamente vamos a resguardar su identidad, bueno, contanos qué fue lo que pasó esa noche. Todo empezó que estábamos en mi casa, mi mamá lo había preparado, no sé, un guchito de fiambre, y fuimos a la plaza a buscar la mochila del otro amigo nuestro, que sí ha quedado dormido en mi casa, para que el otro día vaya al colegio, porque le queda ahí nomás, en mi casa. Y bueno, estábamos ahí y fuimos a la plaza, y pasaron 10, 20 minutos, esperaron a la mochila que le iba a traer el padre, y bueno, estos chicos bajaron del shopping, de allá de Alta Córdoba, no, de Nueva Córdoba, y bueno, fue muy rápido que se me pusieron detrás mío, yo estaba sentado, y Lázaro empezó a discutir con uno, con otro, y ahí es cuando yo me metí, y le dije, para, 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 y empezamos a discutir, y cuando yo me quiero parar me meto una pataca, y ahí es cuando pierdo la vista, y empezamos a correr, y yo veo que Lázaro corre, y de un momento para otro, lo pierdo de vista, no lo veo más, y Lázaro corre para abajo, viste, del colegio y corre para abajo, y yo corso para Colón, que está en la estación, y hay un taxista que me ayudó, y eran 6 los que me perseguían, el Lázaro 3 creo, o más, no sé. ¿Conocían ustedes a estos chicos? La verdad que no, pero en, por, por redes sociales, no, si lo han visto por redes sociales y nada más, y bueno, y el, y el taxista me agarró y me, me ayudó, pero en el momento que el taxista vaya 3, quedan los otros 3, y ahí cuando me tiran al suelo y me empiezan a pegar entre los 6, y se levantan al taxista, y ahí me empiezan a pegar a mí, pero bueno, y me ponen una pata de desempeño en la cabeza, y cuando me pongo nervioso, empiezo a ver borroso, así, pero yo estoy bien, yo quiero que mis amigos salgan, y ahí cuando el taxista me lleva a la policía que está a unas 5 cuadras, y ahí cuando yo digo todo, yo quedé con Lázaro, pero Lázaro estaba lejos, y yo me fui hasta ahí, ahí no estaba, no había nadie, ahí me volvió a mi casa, y ahí me dijeron que había pasado. ¿Les intentaron robar en algún momento? O sea, en la discusión, no, 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 pero cuando yo me caigo, ahí sí me quisieron sacar las zapatillas, claro, pero, nada más. Bueno, a tirarle la fuerza a tu amigo para que pueda salir de esta. Sí, va a salir, sí es fuerte mi amigo. ¿Cómo es Lázaro? Un hermano leal, es como mi hermano, porque yo tengo hermanos grandes, pero hermanos chicos no tengo, y él es un hermano más. Mi mamá lo quiere mucho, como otro hijo, y lo que mamá siente mucho es que él está en mi casa, que la mamá, confiada, lo dejo en mi casa, en mi casa, que le voy a cuidar, pero todo esto pasó ahí. Gastón. Y bueno, pero pido justicia por mi amigo, que no haga más violencia. Sí, Marcelo. Sí, Marcelo, te escucho. Viste que recién cuando este joven relata que estaban sentados y que se aproxima a uno de ellos, ¿cuál fue el verdadero motivo de la discusión? Porque se habla de que puede haber sido por una novia, se habla de que puede haber sido por una gorrita. Se conocían por las redes. Se conocían por las redes, ¿conocían ellos a esos chicos? ¿Hubo algún motivo para que esta pelea se iniciara? O sea, ¿cómo arranca la discusión? Bueno, porque primero hay un chico que estaba ahí, que se había mandado un mensaje que el por qué la chica que se habla con él, o era su novia, no me acuerdo bien, que era su novia, lo hablaba Lázaro. Pero Lázaro no, nada, nada, ¿entendés? Y Lázaro respetaba que tenía novia y novio. Pero ella y, bueno, y el chico este no sé si la gallo bronca, celos, envidia, no sé, la verdad que no sé. Y ellos se escutieron por mensaje y yo me metí. Dije que a quién le iban a pegar, que no sean, a dónde no sean los que iban a pegar, a Lázaro. Y bueno, y ahí quedó todo mal, pero ya sé que nos encontramos el otro día y pasó todo esto. Nada justifica, digamos, lo que pasó de todas maneras. Eran 16 y no solo dos. Entendés, no es justo. Bueno, te agradecemos mucho el testimonio. Gracias. Y pido justicia por Lázaro. Bien. Bueno, te vamos a pedir que te retires para aquel lado para, bueno, resguardar la identidad. El testimonio de uno de los amigos que estaba con él esa noche, que realmente está muy movilizado por esta situación. Realmente un testimonio valiente de este joven que lo estaba acompañando. Vamos a ver si podemos tomar contacto para actualizar el parte médico con la mamá, pero de todas maneras nos comentaban recién que el estado sigue siendo grave, que han salido de una operación. Disculpen ustedes la desprolijidad, pero vamos a movilizarnos para dialogar. Vamos a dialogar con Mariela, con la mamá, a quien le agradecemos. Bueno, Mariela, ¿cuáles son las últimas novedades sobre el estado de salud de Lázaro? Bueno, las últimas novedades, buenas tardes. Las últimas novedades de Lázaro es que la tomografía que le hicieron da pie a que puedan bajarle la dosis de sedación porque él está en un coma profundo para que su cerebro descanse. Su cerebro sigue inflamado, por supuesto, pero vamos a ver ahora que lo que quieren saber los médicos es que si su cerebro funciona. Hay una parte de su cerebro que está muerta, no, es irreversible el daño que tiene. Ahora van a ver lo que queda dentro de lo sano, entre comillas, te digo, ¿no? Vamos a ver en qué funciona, qué es lo que funciona, si reacciona, no reacciona. Obviamente que su estado es grave, es grave. Hay que seguir esperando y transmitiéndole el amor de todos los amigos y la familia. Sí, acá todos estamos acá, amigos, compañeros de colegio, compañeros de fútbol. Hoy a las 19 horas se realiza una marcha en Colón y Maceda. Están todos invitados, el que quiera acompañarlo, donde van a estar todo lo que es, donde él jugaba, donde juega, él hacía deporte, deporte, le gusta, ama jugar al fútbol, él ama jugar al fútbol. Entonces, iba a la plaza, al pasajerónimo del barco a jugar al fútbol. Amigos. Es un buen chico, es un buen chico. No se merecía lo que le hicieron. Mucha fuerza para que se recupere. Dale, muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba. Agradecemos también el testimonio de Mariela, de la mamá de Lázaro. Y bueno, aquí son muchísimos los amigos y familiares que están aquí en la guardia del hospital, obviamente esperando novedades y, como decíamos, tirando la energía positiva y el rezo y la oración para aquellos que son creyentes, porque la verdad que Lázaro necesita de todos para poder salir de este difícil trance. Ya lo decía la madre, hoy a las 7 de la tarde en la plaza Jerónimo del Barco va a haber una marcha pidiendo justicia por lo que ocurrió el domingo pasado. Compañeros, volvemos con ustedes a Estudios. Gracias.